Por ahí en Sonora esta carrera ocurrió Corredores bien puestos, mucho dinero violaban Si yo que iba emprendido de las crines a la cruzita paseaba Se llevó una hora y los caballos en la recta Dos veces calaron, fallaron aquellas puertas Por errores se pierden carreras y esto fue lo que pasó Solo una puerta se abrió en ese momento La cruzita volvió el traste como el viento La gente en el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugarla queda descalificada Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertas y no llenó Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No pudo responder Como vio la gente esa tercia quedó pendiente Y para algunos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron la reina sin corona Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas hizo historia y puso récord Dieciocho ganadas y siendo el orgullo de Divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco no hay como ella Y las fotos nos cuentan la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben dónde encontrarnos Aquí está su reina aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben no paramos Ya no hay duda de lo que trae el morral Hay cruzita para rato En un rancho hay una yegua muy pegadito a la sierra Que les quiero presentar